Desde luego este virus nos ha traído muchísimas cosas malas, esto no hay duda, pero también nos ha traído unas pocas cosas buenas como el echarnos de menos y yo creo que el hecho que nos echamos de menos quiere decir que nos queremos, cada uno a un grado diferente y a su manera, pero nos queremos y esto es muy bueno y creo que el confinamiento nos ha dado la oportunidad de parar y echarnos de menos y reconocer este hecho que nos queremos y creo que eso es buenísimo y una cosa que no deberíamos olvidar cuando volvamos a esta nueva normalidad creo que lo llaman en el futuro. Varios profesores del departamento de idiomas me han comentado que gracias al confinamiento se hablan más, se reúnen más y comparten más y esto es buenísimo, nos hace más comunidad, nos hace más familia y poder hacer esto es en gran parte gracias a que solo tenemos que preocuparnos de los alumnos y si copian y si sabemos utilizar esta plataforma o esta tecnología o esta mejor práctica o lo que sea y no tenemos que preocuparnos por nuestros trabajos y eso es gracias a que trabajamos en una institución que nos cuida y entonces podemos enfocarnos y pensar en nuestro trabajo, en lo que hacemos y creo que lo que hacemos muy bien y esto es de agradecer que no tenemos que pensar en esas cosas. Yo tengo amigos que están ahora mismo en procesos de ERTE o ya simplemente no tienen trabajo y esto sí es es preocupación real. Nosotros tenemos que pensar solamente en seguir haciendo nuestro trabajo también como siempre. Yo espero que cuando todo esto haya acabado y nos volvamos a ver pues tenemos esto en cuenta que somos comunidad y más comunidad aún y os doy cada uno un abrazo si nos permiten y un beso los dos besos cada uno según su género y a volver al ataque. Os quiero mucho y hasta pronto espero.